Señor Aragonés, miente. Los presupuestos que ustedes están trabajando y que pretenden traer a esta Cámara son contrarios a lo que Cataluña necesita y lo que, sobre todo y especialmente, necesita es resolver la grave situación social que viven miles de familias catalanas. Y, de hecho, como nos tienen acostumbrados, ya ha empezado a trascender que las líneas estratégicas pretenden profundizar todavía más en los problemas que nos han traído hasta aquí. La aprobación de sus presupuestos, sin duda alguna, provocará más pobreza, más inseguridad y más incertidumbre social para los catalanes. Porque usted, en lugar de invertir en mejorar los servicios públicos, va a destinar lo recaudado de todos los impuestos de los catalanes a seguir regando a sindicatos, a aumentar la financiación a medios de comunicación para que sigan haciendo la propaganda de su Gobierno y a consolidar, como no, la red de embajadas en el exterior. Y todo, señor Aragonés, mientras los médicos se van a la huelga por falta de recursos, mientras la inseguridad sigue creciendo en nuestras calles y mientras las listas de espera de hospitales y de ayudas como la dependencia siguen aumentando. Y, por supuesto, la aprobación de sus presupuestos, sin ninguna duda, supondrán más sectarismo, incrementando el presupuesto para imponer el catalán y convertir la lengua de todos en un arma de división. Ahora entendemos por qué insistían tanto en eliminar el delito de malversación. Lo hacen precisamente por eso, para poder seguir robando el dinero de todos los catalanes sin tener ninguna consecuencia. Y a todo esto cuenta con la inestimable ayuda del consejero en la oposición, el señor Illa. El señor Illa hablaba estos días de los presupuestos del reencuentro. Nos preocupa mucho ese concepto, señor Illa. Reencuentro no es impunidad para ladrones y para delincuentes, para permitir que los que quebraron el ordenamiento constitucional lo puedan volver a hacer. El reencuentro, señor Illa y señor Aragonés, en definitiva, la reconciliación, pasa porque todos ustedes abandonen sus gobiernos. Dejen de traicionar a los catalanes, a las clases medias y a las familias trabajadoras. A todos aquellos a los que les han arrebatado su empleo, su estabilidad, su seguridad, sus derechos a poder educar a sus hijos y, en definitiva, el futuro de los nietos. Muchas gracias.